...Narváez resumiendo desde el segundo piso de la sede del Partido Socialista. La responsabilidad de esta derrota la asumo 100% yo. He leído y estudiado el programa de Paula Narváez y creo que hay muchos espacios de coincidencia. Apenas han pasado 7 días desde la caída de la candidata presidencial socialista. Y aunque el partido poco a poco comienza a mudarse a la opción de Jasna Proboste, hay otras tentaciones en el camino. Respetando los procesos institucionales del Partido Socialista no me cabe ninguna duda de que más temprano que tarde nos vamos a encontrar. Desde este lado sepan de que las puertas están abiertas. La carta presidencial de apruebo dignidad de Gabriel Boric no escatima en gestos al partido de Salvador Allende. Este lunes conmemoró el día del detenido desaparecido reuniéndose con Ricardo Lorca, hijo del histórico parlamentario socialista Carlos Lorca, secuestrado por Ladina durante la dictadura militar. Si en esta elección presidencial hay fuga de votos desde el Partido Socialista, tanto de militantes y simpatizantes, a Gabriel Boric es algo que es muy difícil de impedir. En los equipos de comando de Gabriel Boric a mí me consta de que hay personas que integran las filas de ese partido. Pero fue una candidata de C la que ganó la consulta ciudadana y los gestos de Boric son minimizados por otros en nuevo pacto social. Si algún descarriado que puede haber ha dicho que va a apoyar a otro candidato, particularmente a Gabriel Boric, bueno, podrá ser la individualidad. Eso no va a ocurrir con los partidos tradicionales. Tenemos muchas cosas en común con Gabriel. Lamentablemente fueron ellos quienes no quisieron pactar con el Partido Socialista. Pero la senadora por Atacama también hizo su movimiento y nombró como jefe de campaña a un ex militante socialista, el actor Alejandro Goich. Y frente a Boric, el duelo poco a poco sube de tono, con estas declaraciones que dio el fin de semana, poniendo en duda la gobernabilidad en una eventual administración de apruebo. Dignidad. Hay, por parte de algunas candidaturas, en particular la de Sichel y la de la senadora Proboste, un ánimo de tratar de demonizar la juventud. Acá quienes alegaban ser los más expertos en todos los ámbitos han demostrado que no ofrecen gobernabilidad a Chile. Según la última encuesta Plaza Pública Cadem, Gabriel Boric es el candidato de la oposición más competitivo en noviembre. Pero en los próximos tres meses todo puede pasar. En este tenso frente a frente, entre las dos izquierdas.